¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Y bueno, en este episodio vamos a comenzar un nuevo capítulo de la historia Después de haber terminado en el anterior El capítulo de Los Inmortales de Akatsuki Después de haber acabado con Hida Nikakuzu Así que bueno, chavales, comencemos Vale, Sasuke ¿Qué tal? Vale, aquí comienza el capítulo 4, amigos La formación Heavy ¿Qué tal, Sasuke? Me parece que es un guión de mi favorito ¿Puedo ver? Sí, un saludo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia ¡Huuuuh! ¿Orochimaru? ¿Esto...? Esa es una de las personas que me encuentran. Esto no es una de las células de base de 10. Es un cuerpo muy bien... Voy a tomar la urea. Voy a ir. Puedes esperar un poco. El regalo de la hermosa de la hermosa... ... es como un regalo de la hermosa... ¡Ah! ¿Puedo hacer algo para mi? ¿Puedo decir algo? No tengo nada que enseñarte a ti. Me parece que a ti es necesario. Ahora vamos a terminar aquí. De acuerdo. Orochimaru, a ti es mejor que me. ¡Suscríbete al canal! En el sentido del mundo, con la forma de dispararla, y por ejemplo, el diálogo se va a disparar sobre el fuego y las similas. ¡Orochumaru, no samurai ni me ven. Y nunca, en mi cuerpo no dejo. Ha, 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 falling para el campo pecado. Sentir, alrighty. Hmph. Me traigo a los pasos que игра愈ó nada de no la cara. Que tal vez tu noche נ lightweight, tiffy, nunca hay такot Whitaker. Vale, pues vamos a tener aquí pelea, chavales Sasuke contra Orochimaru ¿Estamos listos? No recuerdo si era pelea normal o era post battle La verdad es que no lo recuerdo Yo juraría que es normal, eh Vamos a ver Vale, sin poder usar técnicas mejoradas Sí, es un combate normal Ahí está ¿Verdad? Oh, cabrón Ok, oh, ahí está Una pelita normal Vale, completado, amigos Sasuke Uchiha No me cae nada bien Rango S Yo Yo Omae no make da Orochimaru Make No me cae nada Eh... Me se da ¿No? Si no me cae nada No me cae nada ¿No? Me cae nada ¿No? No me cae nada ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 A Sujetsu o algo así Era el del pelo azul A la tipa A Korin o algo así se llamaba No recuerdo el nombre muy bien A esa gentuza, esos tres que andaban con él Así que nada Vamos a ir a por el mítico A la flecha La flecha roja grande Para donde tenemos que ir Me parece que el primero que reclutamos Era Sujetsu Que estaba en otra guarida De Orochimaru Vamos a ver Eso Sujetsu Soろ soろ出てこる Sujetsu Heee Bokがついてきてるって ¿Qué? 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 Vale, pues parece que tendremos un combate. Vale, pues lo dicho, combate. Sasuke contra Sujetsu. Vamos a curarnos. Un guento o algo de eso. Vale, nos queda un poquito, pero bueno. Empezamos así. ¿Listo? Sí. Aquí está. Sasuke contra Sujetsu. Se puede usar técnicas mejoradas. Ok. Convencemos. Hostia, ¿me empezó ya la primera? ¡Qué cabrón! De primeras ya me metió el especial. Hostia, 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 hostia. Sujetsu este, ¿qué pasa con él? Oh, fallé. Ahí está. Te entró a ti, amigo, ahora. Se igualan las cosas ya. Bueno, bueno, bueno. Me cago en el puto Sujetsu, ¿eh? Vamos a morir, cabrón. Ahora, que yo. Joder, ha costado, ¿eh, tíos? Puto Sujetsu. Empezó ahí a saco el pavo. Metiéndola especial. Su puta madre. Vale, siguiente. Ah, rango B por lo menos, vaya. El de ese ni de coña. Rango B, ahí está. Es que, joder, nos ha metido tunda, ¿eh, cabrón? Y wow. ¿De qué? 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 ¿De dónde ir? ¿De dónde ir a la zona? No le reflexionará. En el norte, en el norte AD. ¿Dónde estaría? ¿Quieres que...? Vale... Nosotros, bueno. Alguien y al llegó. Ah, no te amamos al haber que ganar. No hay nada más. No hay que hacer un buen trabajo. No hay que hacer un buen trabajo. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿de dónde vas? Primero, a Minami Aji. A Karin. Esa mujer... Esa mujer... Vale, pues ya tenemos al primer miembro del grupo Heavy. Tenemos que ir a buscar ahora a Karin. Es la tipa que está enamorada de Sasuke. Locamente. La de gafas. Mierda, joder, le di para atrás. Vale, si recuerdo, estas son las pantallas cuando... En el capítulo anterior, cuando peleamos contra Hidami Kakuzu. Pasamos por aquí. Estamos cerca de la hoja, realmente. Vamos para allá, a ver. Imagino que no tardaremos mucho en llegar. No creo que haya muchas pantallas más. Tampoco es muy grande el mundo este del juego. Vamos a ver. ¿Cuánto llevamos? Bueno, 20 minutillos más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más. ¿Esto era el Minami Aji. ¿Esto era el Minami Aji? Vale, esta es la guarida. Vale, pues vamos a buscar a Karin. Va, así va. No tenemos... Finde. Ya de... Vale, que quitaré esa etiqueta Estamos viendo una aquí Vale, quedan dos No, quedan tres Aquí hay otra No hay pérdida, vaya La encontraste, la encontré yo, chaval Queda una, eh Y la otra, pues aquí está Pues sí, habrá que seguir Hostia Te voy a acordar a esto Vale, pues pelea contra clones No, vamos a curarnos Pero de guay Ración de costillas Vale, pero no Un guento Vale, vamos a comernos unos de estos En uno superior Vale, sí, ahora sí Ahora vamos así Estamos listos, sí Vale, Sasuke contra Sasuke Con el apoyo de Sujetsu Con el apoyo de Sujetsu Esto, vale Es así A ver si acabamos rápido esta peleita La verdad es que Sasuke no me cae guay Pero es un muy buen personaje Ya una fuerte Bien, estamos listos A ver si acabamos de escuchar Minus ¡Sí! Vox 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 cabrón me las comí todas ahí está, te entró, Sasuke Clon ahí está, Chidori K.O. Amigos completado rango S, ahí está y uuuh ala, con Dios Clones vale, pues tenemos que ir para adelante por el agua vamos a ver si rescatamos a Karin y luego dejaremos el episodio y luego vamos a ver y luego vamos a ver vamos a ver ¿Qué es eso? Karin, vengan a mí. Tienes la fuerza de tu fuerza. ¿Qué? ¿Por qué tú como tú? Nosotros están dejando aquí. Orochimaru todavía no está. ¿Qué es lo que están deteniendo? Seguro que los que están deteniendo a este ágito, todos los que están detenidos. ¿Qué pasa si quiera? Es Departamento del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento. ¿Qué pasa si tiene el Departamento del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento? Estábamos que la compañía de laxica lo haces y no has tocado. ¿Qué pasa si hay un enfrentador? ¿Cuál es lo que nos estábamos haciendo con cualquier otro tipo de esperanza y que no puede interferir? Voy a ir. Es una decisión rápida. Si pensas, la verdad es que las cosas están cansadas de mirar. Así que, nosotros también somos Sasuke. Bueno, entonces, Karim también está con la misma. Vale, Juan... No... Moines, padre... ¿Tienes que salir a la gente? ¿Qué pasa por lo que me den bentan? Solo me fui enviando el teléfono de la caja de la tierra Pero bueno, ¿no? Bueno, ¿cómo entramos en el objetivo? Así, ¿sá? ¿Qué diz que va a llegar a pasar? ¡Puedo viajar al otro lado! ¿Qué? ¿No está llegando? ¡Vamos con nosotros juntos! No, no, no. No te cuesta el lugar. ¡No te cuesta! ¡No te cuesta el alcalde! Y luego... ¡15! ¿Y dónde vas a ir a la siguiente? Eh... 確か北アジトに行って 十五を仲間に加えるんだっけ はぁ まずは東アジトまで戻るぞ ちょちょっと待て お前ら あの十五に会いに行くつもりなのか そうだけど 悪いことは言わない それはやめどけ あいつは簡単に仲間になるような 玉じゃねえぞ 知ってるよ Bueno chavales pues tenemos aquí un punto de guardado Vamos a guardar aquí en esta ocasión Vamos a dejarlo aquí Iremos a la siguiente guarida por Yugo Que es el que falta Que es el fuerte, el pelirrojo Sí, bueno, pelo naranja Mejor dicho En el próximo Así que nada, espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo amigos Un saludo a todos y hasta luego chavales Adiós